En el capítulo anterior, Sosa llegó a Cancún, Vitor nos hizo un house tour, Greca y Kameogo golpearon a Sosa, Sosa asustó a Kameogo Keo estaba cogiendo en la alberca ¿Qué están haciendo? Y Sosa casi se nos va en las vencidas ¿Y qué pasará ahora? Descúbrelo a continuación Disfruten de un video Reza, estamos en Savage No la vamos a pasar a toda madre, es como cosas extremas, cosas chigonas A ver, les puedo grabar, la verdad es que no sé qué tanto voy a poder grabar, pero pues ahí no Oye ma, ¿me prestas mi cartera? Sí Es que me está cuidando mi cartera Se dice mamá, tenés respeto Perdón, papá 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 Mi hermano se está portando, se está portando ma Gracias ma De nada hijo, no la pierdas ¿Qué pedo con el crono men? Está actuando muy raro últimamente Se vuelve loco Manda, acabamos de hacer una tremenda mamada Estaba manejando Buena mamada Bueno, o sea, acabo de chocar Manda, acabo de chocar Estábamos en un 4x4 Había varios obstáculos y la madre Yo iba con Greika Ahora qué bueno tiene esposa Lo bueno es que yo estoy bien Greika, no sé dónde está, pero estoy bien El punto es que choqué Íbamos súper bien, estábamos súper chingón Y al final iba como de caída Y no se veía que había abajo Pausé Como que le aceleré un poquito Como que el volante como que no lo pude controlar Y quedó de lado Pues básicamente nos sacaron Y me hicieron firmar algo Y dije, no mames Me van a cobrar el carro Ya valió Todo quedó bien al final Pero ya no puedo volver a hacer esa actividad O sea, cómo te sientes ¿Estás bien? Oye Sosa ¿Por qué está Jenny Rivera cantando allá? Porque estamos muertos Sosa Estaba yo esperando para agarrar nieve Y había una señora La señora aplastó Y salía como lento Parecía popó ¿Qué le dije? Yo cagando A ver, el experto El experto Raza, si se acuerdan del vlog pasado Venimos a este lugar De tacos de camarones Porque están bien pinche ricos A la verga ¿Sí o no, compadre? ¿No lo has probado? No lo has probado Y Pister, ¿qué tal te parecían los taquitos, compadre? No mames Lo más rico que he probado en el viaje, cabrón En serio Ya salió como 3 mil barros 4 tacos, no mames El tatuaje no se imaginan, Chad El que va a tener Sosa O sea, de verdad Que no se imaginan O sea, eso puede decir Está God ¿Él le parece atractivo? Sí, está guapo Ya ¿Cuánto le dieron al 10? 9 ¿9? O sea, si él le diría así Que hoy salimos Y le diría así ¿Y yo? Ah, es cierto A ver, ¿ya está bien o no? Ahí va, ahí va O sea, está en proceso No lo voy a enseñar Mira, voy a enseñar a Mientras Amanzano Tomando Starbucks ¿Qué opinas del tatuaje de Cárdenas Sosa? Sin decir Nada sobre el tatuaje de Cárdenas Sosa Sin espoilear Estoy preocupado De que después de ese tatuaje Se sepan cosas Es lo único que puede Pero un comentario Sobre el tatuaje de Sosa Que no espoilee Que es el tatuaje de Sosa Es el peor de todos ¿Neta? ¿Tú crees? Se pasó de ver Te van a apunar El piste ya se fujó ¡Dios! ¿Algo que quieras decir, Kame? ¡Oh, Dios mío! Vic, ¿Qué opinas de mi tatuaje? Melik, ¿Qué opinas de mi tatuaje? ¿Qué? ¿Por qué tienes eso en el brazo del piste? ¿Cómo vas a dejar que te tatúen eso, idiota? Yo no sabía ¿No sabías lo que te estaban tatuando? Mira, mira, mira El de Silver ¿Ya te acuerdas? ¡Manzana! ¡Megis cumpleaños, manzana! ¡Maldita! 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 ¡Te va a romper el cuello! ¡No vas a agarren! ¡No vas a agarren! ¡Era mi pastel! ¿Qué les pasa? Voy a inventar ahí tu pastel Que el sentido de la vida es algo que hemos inventado ¿Qué está sucediendo ahí, Víctor? ¡Peda, peda, 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 peda! ¡Peda! 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 ¡Pérgame, Vic! ¿Qué le pasa al Víctor, man? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me sacó mi cuadrilla! ¡Ah! ¡Pégale, pégale, pégale a Vic! ¡Pégale a Vic! ¡Pégale a Vic! ¡Ah! ¡Hey, güey! ¡Ya, déjame pasar! ¡Perdad! 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 ¡Ah! ¡Facilito! No, pero no hiciste el modo jaguar. ¿Qué es el modo jaguar? No, 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 muy mal. ¿Qué opinas? Pues efectivamente las de 12 son go. De la nada Ceviche empezó a hacer esas mamadas. ¿Qué juego juegan, güey? ¿Esto es el smash? ¿Es la olor? ¿Liz? ¿Liz? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! Sosa, ¿cómo baila? Yo pensaba que las sirenas no existían hasta que vi ese tremendo sirenón. No se me escucha un culo, pero andamos en Cocobongo. Ni que suscríbanse. ¡Doctor Trey! ¿Qué es, grum? ¡No! Llegamos a la playita. Bien rico, bien rico se ve. ¿Qué es ese bichito? Mira, ya está. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Dale, güey! ¡Pero no programas ahí! ¡Seis! ¡Siete! ¡No! ¡Bumba! ¡Dos, tres, aportes! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ensiete! ¡Ocho, nueve! ¡Qué f***! Si alguien dona cien bits, le quito el primer botón con la boca. ¿Cuántos donaron? Doscientos. Dije cien, güey. No, o sea, donaron cien y luego cien más. Ah, no, no, no. Son dos. Vuelta para arriba. ¡Yo quiero ver! ¿Qué? ¿Pero cuál es el problema? ¡Ay, ay! ¡Me estás mordiendo, petejo! ¡Me estás mordiendo! ¡No, güey! Lo hizo con maña, lo hizo con maña, güey. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya! ¡No! Medio cumplí, medio cumplí. Dicen... Pito. ¡Ey! 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 Te do... ¡Ey! ¡Ey!